Aficionados de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y del Béisbol, sabemos que muchos de ustedes tienen muchas preguntas sobre nuestra membresía del canal de YouTube en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, así que aquí estamos para responder todas las preguntas y ver las más comunes. Muy fácil, puedes ver los juegos y todo nuestro contenido en hasta tres dispositivos al mismo tiempo, de manera simultánea. Así que si estás en tu casa viendo el partido, tu familia o amigos también pueden verlo desde otro dispositivo sin problemas. Solo recuerda que es con tu cuenta de YouTube. Todos los juegos en vivo y en exclusiva de la temporada regular 24-25 presentada por Caliente en X, así como los Playoffs en el mes de enero. Y la respuesta es en todo el mundo, siempre y cuando tengas acceso a YouTube, puedes disfrutar de todos nuestros juegos. Así que no importa si estás en México, Estados Unidos, Europa, Asia o donde sea, puedes seguir la Liga Arco Mexicana del Pacífico desde donde te encuentres. Puedes pagar con tarjeta de crédito débito, pero también puedes las opciones de PayPal y tarjetas de regalo de Google Play. Queremos asegurarnos que tengas varias opciones para que sea lo más fácil posible para ti unirte a nuestra comunidad. Así que ahí lo tienen. Si tienen más preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios de todas nuestras redes sociales. Estaremos respondiendo todas y cada una. Nos vemos en el próximo encuentro. No olviden unirse al canal de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en YouTube y disfrutar de lo mejor del béisbol en la Liga de México. Gracias. 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 Gracias.